Hola, hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos nuevamente aquí su servidora, salvadoreña en California 503, en el día de ahora voy a compartir con ustedes unas ricas y deliciosas pupusas de mora, como pueden ver aquí tengo la mora, lo que yo voy a hacer, la mora yo ya la lave, ya la tengo bien lavadita, lo que yo voy a hacer es cortar las hojitas así, todita, para yo ponerlas a, coserlas a vapor. Mira que tengo la mora, que tengo un poco de aceite, tengo harina de maíz más seca, ya la amasé, lo único que se necesita para amasar esta masa es agua y nada más, no se deja ni muy aguada ni muy dura. Es que yo ya la amasé, aquí tengo este clas de queso que es Mexican Style Blend, que lleva de toda esta clas de queso, como pueden ver ahí, y tengo margarina, tomate, cebolla, y aquí puse un poquito de sal a un lado y a un lado puse consome de pollo, y esto es lo que yo voy a utilizar para hacer esta división de pupusas y espero les guste este video a cada uno de ustedes y gracias por permitirme entrar a sus hogares con mi video, así es que voy a empezar. Voy a empezar a desmenuzar la mora, o sea, quitarle las hojitas. Aquí puse una olla con agua, es mi vaporera, ya le puse el fuego, lo que voy a hacer, miren como me quedó la mora, ya respinicada, a esto le llamamos mora o hierba mora, entonces que la voy a poner aquí, yo lo voy a coser a fuego, a vapor, perdón, miren, aquí lo voy a poner a vapor, margarina, y lo voy a tapar, inspeccionar, miren como está quedando la mora, le voy a dar unos minutitos más, y va a estar listo. Ya la mora ya estuvo, como pueden ver, así quedó, bien, vieron que poquito quedó, verdad, vieron como era de bastante, pues esto se hace poquito, otra cosa que voy a hacer es que la voy a sacar de aquí, bueno, aquí puse una cacerola, ya le puse el fuego, y lo que yo voy a hacer en este momento es poner la mora, miren como quedó, que poquita se hizo, recuerden que le puse un poquito de margarina, cuando la estaba, este, haciéndola al vapor, por eso no va a ser necesario ponerle aceite, ni manteca, ni nada, así es que aquí está, miren, le voy a incorporar la cebolla, un poco de tomate, y un poco de sal con con el consomé, miren, no se lo voy a poner todo, y medio lo voy a sofreír a fuego mediano, bueno, aquí está ya, miren, así lo voy a dejar, como pueden ver, ya está todo medio sofrito, está bueno de sabor para mí, aquí ya miren, incorporándole en el queso, la mora, como pudieron ver, al principio del video, se miraba bastante, pero se hizo bien poquito, creo que no voy a usar todo el queso, por la sencilla razón de que, el queso, la mora se me hizo poquito, volver, todo con el queso, la mora, y y así quedó la masita, y aquí puse un poquito de aceite, porque voy a empezar a echar las pupusas, aquí tengo ya la mora, con el queso, la masa, un poquito de agua, y un poquito de aceite, y aquí tengo ya el comal, voy a empezar a echar las pupusas ahorita, y aquí tengo ya el queso, y aquí, y aquí, el queso, para que la pupusa, no se pegue, en nuestras manos, y no se rompan, de las orillas, y esta vez y voy a dar vuelta bueno mira, se agarra un poco de masa le hace así la redondea y hace un huequito le pone la mora lo cierra se redondea otra vez se pone el aceite y la tortilla y a darle vuelta a las pupusas miren como están quedando deliciosas super ricas 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 miren esta le falta segunda inspeccionada miren esta ya está la falta que las voy a poner bueno miren estas son las últimas que ya eché como pueden ver estas son tortillas de la masa que me quedó miren ya las estoy doblando de la masa que me quedó pero estas son las últimas miren y aquí tengo el resto de pupusas miren aquí están me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pupusas así es que miren ahí están las pupusas de mora con quesito porque le puse quesito bueno amigas y amigos como pueden ver aquí están ya las pupusas de mora aquí están miren abrí esta para que le vean como está por dentro como ustedes las pueden ver y las quise acompañar solo con una salsita de tomate no hice curtido de repollo por la simple y sencilla razón de que yo las quería solo comer con la salsita de tomate y no les grabé de la salsita de tomate por la razón de que yo ya tengo el contenido pero aquí abajo de este video les voy a dejar el contenido de como yo preparo la salsita para pupusas para que ustedes pasen a verla si gustan y pues esta es la forma como yo hago las pupusas de mora así es que muchísimas gracias por estar aquí siempre conmigo por estar siempre pendiente de mi video por estarme dando esos lindos comentarios esos deditos arriba y pues este sido otro video más para compartir con cada uno de ustedes y espero les haya gustado así es que muchísimas gracias nuevamente cuídense que puedan ser un excelente día y si el señor no los permite nos vamos a ver en un próximo video bye bye salud chao chau chau Gracias.